Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. En medio de una entrevista, Gerardo Basúa explota contra reportera. El cantante no aguantó y fue directo con la reportera. Este fin de semana el cantante Gerardo Basúa, acudió a una reconocida plaza comercial, para ser padrino del encendido del árbol navideño, lamentablemente el evento no terminó como el cantante esperaba. Todo comenzó cuando una reportera de TV Azteca, específicamente de Ventaneando, le cuestionó sobre su relación con su ex, Paulina Rubio, y el hijo que tienen en común, situación que molestó al intérprete. Tengo que seguir chambeando, si no imagínate es más difícil si no trabajara, pero si tú nada más vienes a preguntarme de esas cosas, pues algún día vas a venir a preguntarme sobre mi carrera artística. Al final el cantante indicó que hay otras cosas, que la prensa puede preguntar y si no es así que se lo digan de frente. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.